Dicen que el amor es un baile, un vals de emociones, un tango de deseos, y un flamenco apasionado de sueños compartidos. Cada paso, cada giro, es una expresión de los sentimientos más profundos. Pero, ¿qué pasa cuando la música cambia? ¿Qué sucede cuando la melodía que una vez unió a dos corazones comienza a desafinar? ¿Qué pasa cuando dos almas, cada una acostumbrada a su propio ritmo, deben encontrar un compás compartido? La vida no siempre sigue el mismo ritmo, y las parejas deben aprender a adaptarse. Esa es la historia de Tamara Falcó e Íñigo O'Nieva, cuya historia de amor, plasmada en los titulares españoles, ofrece una mirada al delicado arte de la concesión en las relaciones. Tamara, una mujer elegante y de gusto meticuloso, conocida por saborear los momentos de la vida, se encontró en desacuerdo con el enfoque más acelerado de Íñigo, particularmente durante sus paseos juntos. Tamara, una mujer elegante y de gusto meticuloso, conocida por saborear los momentos de la vida, se encontró en desacuerdo con el enfoque más acelerado de Íñigo, particularmente durante sus paseos juntos. Sin embargo, su amor los llevó a buscar un equilibrio, a encontrar un ritmo que ambos pudieran seguir. Su historia de amor, como muchas otras, se convirtió en un viaje para salvar diferencias, para aprender a armonizar sus melodías individuales en una canción compartida. No fue fácil, pero con paciencia y dedicación, lograron encontrar una melodía que resonara con ambos. En cada paso, en cada desafío, Tamara e Íñigo demostraron que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que baile al mismo ritmo que tú, sino de aprender a bailar juntos, incluso cuando la música cambia. Así, su historia se convirtió en un testimonio de la belleza de la adaptación y la armonía, de cómo dos melodías pueden unirse para crear una sinfonía única y hermosa. El romance de Tamara e Íñigo ha sido un torbellino desde el principio, cautivando la imaginación del público. Cada uno de sus movimientos, analizado y celebrado, se desarrolló en las portadas de revistas y columnas de chismes. Cuando se dio a conocer la noticia de su compromiso, un suspiro colectivo de alegría pareció recorrer España. Sin embargo, debajo de la fachada glamorosa, la suya era una historia de amor como cualquier otra, con su propio conjunto de desafíos. Los desacuerdos iniciales de la pareja sobre algo tan simple como caminar pueden haber parecido triviales para algunos, pero insinuaban una verdad más profunda sobre las relaciones, el inevitable choque de hábitos y preferencias. Imagínense esto, una vista impresionante de la montaña, aire fresco y la promesa de un paseo romántico, la naturaleza en su máxima expresión, ofreciendo un respiro del ajetreo diario y una oportunidad para reconectar con lo esencial. Tamara, en su elemento, se detiene a admirar una flor silvestre, cuyos delicados pétalos son un testimonio del arte de la naturaleza. Para ella, cada detalle es una maravilla que merece ser apreciada. Una pausa para absorber la belleza que la rodea. Íñigo, siempre enérgico, se impacienta, ansioso por conquistar el sendero que tiene por delante. Su enfoque es más sobre el destino que sobre el viaje, siempre mirando hacia adelante, buscando el próximo desafío. Esta diferencia aparentemente insignificante en sus enfoques de una simple caminata se convirtió en un punto de discusión recurrente. Lo que para uno era una oportunidad de conexión, para el otro era una carrera hacia la cima. Lo que comenzó como bromas juguetonas se convirtió en discusiones en toda regla. Sus paseos idílicos se transformaron en campos de batalla de frustración. Cada paso se volvía más pesado con el peso de las palabras no dichas y las expectativas no cumplidas. La montaña, símbolo de fuerza perdurable, se convirtió en una metáfora de los desafíos que enfrentaban en su búsqueda de la armonía. Cada pendiente y cada roca representaban los obstáculos en su relación, y cada cumbre alcanzada era una pequeña victoria en su camino hacia la comprensión mutua. Tamara, acostumbrada a su ritmo pausado, se encontró en una encrucijada. Se aferraría a su rutina, arriesgándose a un conflicto mayor, o encontraría la manera de cerrar la brecha que los separaba. En un testimonio de su amor por Íñigo, eligió lo segundo. Con una mezcla de humor y conciencia de sí misma, confesó en un popular programa de entrevistas español, el hormiguero, que prepararse para una simple caminata, se había convertido en una fuente de tensión. ¿Su solución? Simplificar su rutina, agilizar sus preparativos, todo en nombre del amor. Sección 5. Grandes gestos y concesiones silenciosas. La tela del amor duradero. A menudo pensamos en los grandes gestos de amor. Las declaraciones arrebatadoras. Los regalos extravagantes. Las aventuras únicas en la vida. Sin embargo, la verdadera fuerza de una relación radica en las concesiones silenciosas, los acuerdos tácitos, la voluntad de encontrarse a mitad de camino. La decisión de Tamara de ajustar sus hábitos de caminar puede parecer una pequeña concesión. Pero dentro de ese simple acto se encuentra un poderoso mensaje. Habla de la comprensión de que el amor no se trata de llevar la cuenta, sino de encontrar formas de coexistir, de crear espacio para las peculiaridades y preferencias del otro. Sección 6. De la pantalla grande a la vida diaria. Ecos de la concesión en el amor. La historia de Tamara e Íñigo no es única. Es una narrativa que se repite en muchas relaciones alrededor del mundo. A lo largo de la historia, la literatura y el cine han inmortalizado a parejas que lidian con el delicado baile de la concesión. Desde las páginas de novelas clásicas hasta las escenas de películas románticas, el tema de la concesión en el amor es universal. Desde las familias enfrentadas de Romeo y Julieta, que lucharon contra todo pronóstico para estar juntos, hasta los dilemas modernos de las parejas que navegan por carreras ocupadas y la vida familiar, el tema resuena. En la actualidad, las parejas se enfrentan desafíos únicos, como equilibrar el trabajo remoto y las responsabilidades del hogar. Piensen en la escena icónica de Cuando Harry conoció a Sally, donde el personaje de Billy Crystal declara famosamente, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Esta película clásica, como innumerables otras, nos recuerda que sortear las diferencias es una parte inherente del amor. Las discusiones y los desacuerdos son inevitables, pero es la manera en que las parejas manejan estas situaciones lo que define la fortaleza de su relación. Nos recuerda que sortear las diferencias es una parte inherente del amor. Al final del día, es la capacidad de comprometerse y entenderse mutuamente lo que mantiene viva la llama del amor. Sección 7. Comunicación. El puente sobre aguas turbulentas. La clave del éxito de Tamara e Íñigo radica no solo en su voluntad de compromiso, sino también en su capacidad para comunicarse de manera abierta y honesta. Al abordar sus diferencias de frente, con una mezcla de humor y vulnerabilidad, transformaron un posible factor decisivo en una oportunidad de crecimiento. Imagínense si hubieran reprimido sus frustraciones, permitiendo que el resentimiento se pudriera. Su historia podría haber tomado un rumbo diferente. La comunicación abierta, incluso cuando es incómoda, es la base de cualquier relación exitosa. Sección 8. Más allá de la superficie, comprender las necesidades más profundas. A menudo lo que percibimos como simples desacuerdos sobre hábitos o preferencias es mucho más profundo. Quizás la necesidad de Íñigo de caminar a un ritmo acelerado se debía al deseo de desestresarse después de un largo día, mientras que el enfoque pausado de Tamara reflejaba su necesidad de conectar con la naturaleza y encontrar momentos de tranquilidad. Al profundizar bajo la superficie, al buscar comprender el porqué del comportamiento del otro, las parejas pueden transformar el conflicto en conexión. Comienzan a ver estas diferencias no como obstáculos, sino como oportunidades para una intimidad más profunda. Sección 9. El arte del yo, tú y nosotros. Uno de los mayores desafíos en cualquier relación es encontrar el delicado equilibrio entre la individualidad y la unión. Se trata de nutrir el yo y el tú sin perder de vista el nosotros. La decisión de Tamara de adaptar su forma de caminar no borró su individualidad. En cambio, reflejó su comprensión de que a veces, el amor requiere encontrarse a mitad de camino, creando un espacio compartido donde ambos miembros de la pareja puedan sentirse vistos, escuchados y respetados. Sección 10. Pequeños cambios, grandes recompensas. El efecto dominó de la concesión. El acto aparentemente pequeño de compromiso de Tamara conlleva un poderoso mensaje. Nos recuerda que las relaciones prosperan con miles de pequeños gestos de amor y comprensión. Estos actos de concesión, aunque aparentemente insignificantes por sí solos, crean un efecto dominó, fortaleciendo la trama misma de la relación. Así como un solo acto de bondad.